Muy buenos y felices miércoles. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo estás? ¡Uf! Me acabo de dar cuenta que tengo el pelo un poco matusado. ¿Cómo estás, Fernando? Espérate, porque no se te está oyendo, ¿eh? Ahora, a ver, ahora. Ahora sí, ahora sí. ¿Te habías muteado? Hola, Michael. Buenas tardes. Me he muteado, sí. Hola, Michael. Buenas tardes a todos. ¿Sabes que hoy que tenemos problemas de sonido vas y me muteas? O sea, menuda... Oye, que parece un peluquín este. ¡Qué mal, qué mal! Ah, pues no es un peluquín. No, no es un peluquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya. Con el calorcito. Ya empezamos a tener calor por aquí. No, no es el calorcito ya. Bueno, ¿qué tenemos esta semanita? Esta semanita... ¡Uy! Buenos días, Equimino. Perdona, que me he olvidado por completo, como siempre, de saludar a la gente que está en el chat. De Mantellina, Mantellina del mundo también. Sí, Mantellina del mundo también. Hola, hola. Hola, familia. De verdad, mil disculpas que esto que... Michael, estás buenísimo. No te preocupes muchísimo. Oye, no, te juro que parece de repente que tengo todo el pelo de Estela. No has puesto mal el casco. He puesto mal el peluquín. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Fernando? Hoy empezamos diferente, ¿no? Porque hoy tenemos invitados especiales. Sí, hoy tenemos invitados. Vuelve Saúl. Vuelve Saúl, que nos traen unos invitados súper especiales. Ya veréis, ya veréis lo que nos van a contar. También tenemos trailers y cositas. Es decir, hoy ha sido un poquito eso, porque entre los invitados, Saúl y Saúl, que se enrolla. Y puede ser que nos den las 12. No hemos querido poner muchas más cosas. Sí, pero pasa que aparte hay mucho tráiler, algunos bastante chulos. Y luego un par de libros. Uno de una serie que sé que te gusta mucho, de Apple. Y otro de una película que en su día fue un gran éxito. Pero tuvo un rodaje completo. Y ha salido un libro hablando de ese rodaje. Hablando de ese rodaje. Pues, ¿qué te parece si...? Bueno, mientras estabas... Es que iba a hacer una cosa mientras hacías eso, porque me olvidé de prepararla antes, solo para que veas lo apurado que voy hoy. Pero a ver si me deja hacerlo ahora. Un segundito. Vale. Tú, como si no pasara nada, creo que nadie está viendo nada. Solo nosotros. Todo va perfecto aquí. Pues nada, ¿qué te parece si hacemos aquel conjuro para convocar a nuestro primer... a nuestro primer... bueno, invitado. Nuestro primer colaborador. ¿Seguro? ¿Estás seguro? No, no estoy seguro. Tú ya sabes que yo... Que luego no hay vuelta atrás. Ya sé que no hay vuelta atrás. Bueno, a ver. Con un tapón y una botella, sí, esto igual, sí que lo metemos dentro. No porque sea un genio, sino porque a él la botella le da muy bien. A ver, di tú las palabras, Fernando. Yo digo... Uy, no sé. No, digas tú, digas tú, que me da miedo. No, no. A ver si se va a aparecer aquí. No estoy yo. Bueno, no digo nada y así lo encerramos cuando queramos. Pues vamos a saludar a Saúl. Muy buenos días, Saúl. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a Festivaleros una vez más, ¿no? Que sería ya el tercer programa en este formato quincenal. Y nada, ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? ¿Preparados para hacer la ruta de los próximos quince días? Pues si te digo la verdad, soy un poco cansado. Pero sí es como que si me llevas en bus y esto sí que me apunto. Y si hay comidita también. ¿Si hay bocadillo o no? ¿Bocadillo para el camino? Sitios chulos. Sí, sí, como siempre. Bueno, bueno. La selección más variopinta y intento que sea la más también interesante, exótica, ¿no? Para aportar cosas nuevas y que descubráis festivales. Pues solo quiero hacer una aclaración para los que nos estáis oyendo en podcast. Os estáis perdiendo la escena que tenemos a Saúl hablando desde la taza del váter con los pantalones bajados. Pero bueno, esto solo lo está viendo la gente que nos ve en directo. Los del podcast os estáis perdiendo. Yo he apagado la imagen, por si acaso. ¿Lo has parado? No, hombre, no. He apagado la imagen. Pues, Saúl, precisamente. Vosotros imaginaros, imaginaros. De ruta festivalera que haremos hoy, tendremos siete paradas. Ajá. Recordaros, pues, que toda la información del programa, pues, también la podéis encontrar en la cuenta oficial de X del programa, que es arroba mp barra baja festivalero. También podéis seguir desde el sofá en X y toda la información de festivales en la web de mundoclux.tv. Y hoy tendremos siete paradas, pero, pero, vamos a empezar por todo lo alto. Vamos a empezar hoy con una entrevista. Pues, espera, 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 Saúl, antes de empezar, antes de empezar. Vamos a contestarle una pregunta que nos hacen en el chat, simplemente, porque luego no quiero interrumpir a los invitados con la preguntita. Fernando, ¿cuándo sale la peli Godzilla King Kong para App? Es relacionado con cine, con lo cual, hay una permisa ahí. Sí, a ver, más o menos viendo que la última, por ejemplo, que fue Wonka, que en cine se estrenó el 6 de diciembre, y en Max y en Movistar Plus, bueno, Movistar Plus y en, es, llegó por el tema de acuerdo con Warner, llegó el 8 de marzo, pues, más o menos, sí, un par de meses, la de Godzilla se estrenó el 26 de marzo, pues, dos, tres meses, quizás. Pero, a ver, Fernando, creo que buscaba algo más técnico, no tanto tipo brujolada. Claro, pero fecha oficial, fecha oficial no hay, pero échale tres meses. Tres mesecitos, bueno, pues, Matiña, espero que eso, más o menos... Para el verano, para el veranito, para junio, junio, sí, junio debería de llegar, teóricamente, si cumplen, si cumplen, que hasta ahora, normalmente, si lo están cumpliendo, ya aquello de los 45 días o 60 días, ¿no? Ya no se cumplen, no, pero... Bueno, los 60 días, normalmente, se está cumpliendo, o sea, tres mesecitos, los 60 días son dos, tres meses. Si con Bonka lo hicieron así, 90 días son tres meses, aviso. Pero si con Bonka lo hicieron... 60 días era el principio, pero ahora ya, además, si le está yendo bien taquilla, hay que estirarlo un poquito, así que para junio, posiblemente, sí esté. Bueno, pues, para que no nos lo tenga que estirar más, Saúl. Ahora sí, ya estamos preparados, tenemos todo a los festivales. ¿A dónde vamos? Una vez aclaradas las dudas del chat, vamos a empezar el Festivaleros de hoy, este primer Festivaleros del mes de abril. Como comentaba, lo hacemos, por todo lo alto, con una entrevista en directo, porque del 12 al 14 de abril se celebra en Barcelona el Autotracking Fest, Festival de Cinema Oblidad en VHS, Cine Olvidado en VHS, en el vídeo Insta, en la ciudad de Barcelona, películas en VHS, que se pueden ver en un videoclub, una segunda edición de un festival que estará dedicado al cine de bandas callejeras, una propuesta de lo más peculiar, en el buen sentido de la palabra, y no voy a dar más detalles porque tenemos al director y subdirector del festival, Gerard Misael y Uriol Minguet, para que nos den todas la información al respecto del Autotracking Fest. Bienvenidos, Gerard, Uriol, y gracias por estar en el programa de hoy. Muy buenas. Hola, festivaleros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Disculpas, que me entró tan de printa que no lo tenía preparado, Saúl, con lo cual el saludo igual no se le soñó. Disculpas, de verdad, que estaba yo aquí en plan... Pero bueno, ¿qué tal? Uy, pero qué gafas más molonas. Hola, hola. Sí, 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 son mis ojos atormentados de ver tantos VHS. Pero sí, es un placer ver VHS, sobre todo en una pantalla gigante, en 4K, ¿no? Es como mejor se aprecia... Es un placer, se ve todos los detalles y todos los fallos y todas las rayas, y celebramos esa... Sí, ¿no? Pues perdona, Saúl, que como siempre, yo os voy interrumpiendo. ¿Qué película es? ¿Qué película es? Esto, los nuevos rebeldes, la tenía por aquí y he aprovechado. No está en el festival, pero para quien no sepa que es un VHS, pero este era digital... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Este es VHS o no? ¿El antiguo Filmin? Qué bonito, ¿eh? No sé que sea. Si seño... Espera, que voy a tapar por si tiene min... VHS también. Pero bueno, bueno. Muy bien. No sé dónde reproducirlo, pero... Porque esto en los DVDs no funciona ya, ¿no? En las PlayStation no se puede meter, ¿no? Si haces un agujero grande, cabe... No, no, no. Hombre, por tamaño, ocupar, ocupa, no es suyo. Pero bueno, Saúl, perdona, que como siempre te interrumpo, que soy muy mal educado. Disculpas, ¿eh? Adelante, Saúl. Más que nada, que Gerard y Oriol lo sepan, que Michael o Fernando nos pueden interrumpir en cualquier momento. Yo sí que tengo unas pautas, unas preguntas, pero, digamos, ellos van por libre. Así que hay más emoción, así, en las entrevistas. Pues, normalmente empezamos preguntando cómo y por qué surge el proyecto. Yo realmente tengo mucha curiosidad de conocer cómo y por qué surge este proyecto tan peculiar, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues, sí, digamos que, bueno, yo trabajo ahí en el VideoInstant, el VideoClub, con sala de cine que está ahí en Barcelona, que es el primero que hubo aquí en España, abrió en el 79, creo, 80. Y, bueno, a raíz de trabajar ahí, nosotros ya quedábamos con nuestro grupo de colegas para ver pelis de Serie B y farlo bien. Bien, entonces, en el momento que entro en el VideoInstant, pues, tengo acceso como a un catálogo muy loco de más de 8.000 VHS, que VideoInstant las guarda porque no están editadas en DVD. Entonces, el activo de VideoInstant, pues, tiene esas pelis porque no están editadas en DVD aquí en España. Y, pues, empecé a sacar VHS de ahí y a verlo con los colegas. Y un día la vimos en la sala de cine, nos fuimos engorilando y dijimos, hostia, esto está siendo muy divertido, estamos desempolvando joyas. Y vamos a intentar abrirlo como a todo el público. Entonces, hablé con Aurora, la jefa de VideoInstant, y nos dio luz verde. Y aquí estamos. Del trabajo, ¿no? Trabajas allí y encontraste una mina de oro, ¿no? Claro, ostras. Bueno, todas esas películas que ahora mismo cuesta mucho encontrar. Ahora hay mucha especulación también del VHS, está muy caro. Y nada, pues, ahí ya te digo, más de 8.000 películas que no te las sacabas. Y 47.000 pelis en total en DVD también. Pero que, bueno, que en lugar de VHS, pues, no sé, son películas que por alguna razón o otra no se han editado. A veces lo entiendes, a veces no tanto. Y un poco el autotracking, pues, quiere dar luz a estas películas. Y un poco la experiencia de Videoclub de, pues, programar películas sin haberlas visto en realidad. Solo guiándolas un poco por las carátulas, por las sinopsis. Es que, confieso que yo he perdido, o sea, me encantaba esa experiencia de entrar en un Videoclub y poder encontrarte cualquier cosa. Porque el problema a día de hoy es que, claro, ya estamos todos en redes, Netflix, y ya sabemos los derechos y acuerdos que hay con cada compañía y nunca te vas a salir de eso, ¿no? Pero antes entrabas en un Videoclub y te podías encontrar de todo. Y he de confesar que he celebrado unos cuantos cumpleaños en el Video Instant con compañeros que alquilaban la sala para hacer proyecciones. Y he de confesar que en esa parte se ve muy bien, aunque sea VHS, se ve bien y se pasa genial y un sonido, bueno, impresionante. Así que, bueno, también recomiendo que aprovechen fuera del festival también a acercarse al Videoclub y demás. Bueno, diría que el único de los muy pocos que quedan, ¿no? Por Barcelona. Sí, es un Videoclub de... Sí, quedan po... Tú mismo, Jeff, si quieres. No, sin nada, bueno, en Barcelona deben quedar un par más, más pequeñitos, aguantando. Video Instant nos aguanta un poco por este formato también de la sala de cine, de la cafetería y también por este archivo que ha ido construyendo a lo largo de dos años de muchas películas que no se encuentran en ningún otro sitio. Sí, yo me acuerdo que era... Es que antes estaba en otra dirección, si no me equivoco. Era el Videoclub de referencia de mi escuela, donde iba a la escuela de cine. Íbamos a adquirir todas las películas porque era el único sitio donde había ya... No quiero decir hasta cuántos años estudié cine, pero de aquella era donde había que ir para encontrar las cosas. Sí, sí, nosotros también. También estudiamos cine los dos, nos conocimos ahí con Oriol y también nos decían, bueno, si no contás una película y no está en el Video Instant, no está en ningún lado. En sí, esto es un poco evolución de sesiones que ya hacíamos en la universidad, de poner películas para la gente. Siempre hemos tenido un poco esta afición por compartir la experiencia con más gente porque el cine, pese a que mucha gente lo vemos en solitario en casa, a mí me sigue encantando ir a una sala de cine y verlo con gente y demás. Entonces, este retorno a esta época de Videoclub que también quedabas con gente y decían, vamos a adquirir unas películas, unas pizzas y venga a verlas. Y sobre todo, en un formato, en el caso nuestro que es el VHS, que es un formato que no durará toda la vida. O sea, muchas de estas cintas que vamos a poner en el autotracking, alguna está al límite. O sea, es como que tres pases más y no se volverá a ver nunca. Estará perdida porque también, no es que no solo se hayan adaptado al DVD, estamos hablando de películas que no se han adaptado en todo el mundo. Quizá tenemos un par de películas que realmente no han sido reeditadas en nada en todo el mundo y claro, solo quedan algunos VHS por el mundo que dan pede que existieron en algún momento. Mientras estáis hablando, tenemos de fondo el tráiler, la promo, y me acuerdo de esas líneas del tracking. No sé si os acordáis de algunas películas que tenían escenas muy extrañas o graciosas, o a lo mejor, no sé, despecho o lo que fuera, y se notaba que la gente iba a esa parte. Porque eso es lo que tiene el VHS, que si se mira mucho una cosa, se nota o se ve peor. Cada vez, es como el alma, que el VHS tiene el alma, que cada vez que lo ves le estás quitando un poquito de vida hasta que... Sí, aparte, es muy gracioso. La huella era cuando cogemos, porque cogemos normalmente películas que parecen terribles. Y realmente es gracioso abrirla, una peli que quizás hace 20 años que nadie ha tocado, y dices, solo llegaron hasta el minuto 30. No sabemos qué pasó en el minuto 30, que ahí dijeron, esta peli se termina aquí. Pues ya os veo llamando a Netflix. Oye, esta película del minuto 30, fatal. Usadlo para el algoritmo y podéis darle mucho feed. Bueno, ya fuera de eso, y ya prometo caerme, dime, no hay manera de restaurarlo, claro, legalmente no, pero no hay manera de restaurar esto en un formato digital para que, con las limitaciones que tiene, obviamente, para que no se acabe de perder. Porque es cierto que a veces no entiendo, y porque a veces es lo típico de, uy, sí, derechos, copia, no sé qué, pero al final el arte es el arte, y sí que habría que preservarlo de alguna manera. Y sí, aunque sea una película mala, sigue siendo arte también, todo hay que decirlo. Sí, que es una pena de verdad que se pierda. Saúl, perdón, ¿eh? No, no, ahí. Ay, perdona, Oriol. A ver, lo que queráis. ¿Yo mismo? Sí, sí. No, solo por esto de la conservación. Ahora mismo, pues gracias a que, digamos, la digitalización ya no es algo que tengas que ir a un estudio profesional y demás, pues hay mucho aficionado en el mundo que está recuperando, no solo VHS, sino conservando LaserDisc y demás. O sea, yo a raíz del autotracking, pues me he dado cuenta de que este mundillo, nosotros no somos los únicos. O sea, hay todo un mundo de gente que está guardando y preservando cine que ni siquiera conocemos. O sea, desde gente que compra LaserDisc a Hong Kong, de películas hongkonesas de acción que nunca salieron de allí, a gente que también, pues por ejemplo, hubo también la moda del cine directo a vídeo, tanto en América como en Estados Unidos, que son películas que no existe el formato cinematográfico, que se grabó directamente en VHS o en una cámara de vídeo. Entonces, mucha de esta gente sabe que en cuanto desaparezcan esos VHS, la conservación ya no existirá. Porque, como digo, es un formato que se degrada mucho, es un formato que es en parte magnético y se va desmagnetizando, se va perdiendo calidad y en algún momento desaparecerá. Entonces, hay una labor muy importante por parte de los aficionados de intentar conservar estas películas y repartirlas un poco con el mundo, aunque sea de esta forma ilícita, que, bueno, claro, es que estamos hablando de algo, de que alguien quizá lo tiene en su almacén, tiene un almacén lleno de películas, pero como no ve la posibilidad de comercial, se están ahí pudriendo y ya está. Aquí, haciendo de abogado del diablo, os recuerdo que el arte era una cosa que, mientras haya distribución y mientras haya formas legales de conseguirlo, hay una cosa que se llama piratería o lo que sea, pero es cierto que una vez que una cosa ya no está disponible, por el bien común, sí que se pueden, como se dice, copiar o restaurar o guardar por la, pues dice, conservación del patrimonio cultural, con lo cual no siempre todo es así como piratía, como se dice, ¿no? Pues bueno, Saúl, perdona, que tú vas a preguntarme a ustedes del festival, tú ya sabes que yo siempre me desvío, pido disculpas, y Fernando, confieso los que os estáis viendo, Fernando pregunta muy poquita cosa, porque le echo una putadita a Fernando, no puedo oír a los invitados, está leyéndole los labios y a Gerard... No, no, a oírlo, a oírlo si lo oigo. A oírlo si lo oigo, vale. Saúl, perdona. No, pues por lo que estamos hablando, un motivo más, ¿no?, para ir al autotracking, porque puede que haya películas que después de ser su último pase o desaparezcan en breve y no haya manera de recuperarla. Yo quería preguntaros también, ¿quién lo organiza? ¿Hay una asociación? ¿Estáis organizados de alguna manera? Me suena el nombre de Ron Palillo, pero no sé si realmente es el encargado. Bueno, Ron Palillo, sí. Somos, es nuestro nombre de la pandilla de un actor que nos hace mucha gracia, pues fue una de las primeras películas que vimos juntos, pero no somos una asociación legal de momento, somos una pandilla. Vale, y lo organizáis entre este grupo de gente, me imagino. Y el video Insta, el video Insta es un poco la base legal de todo. El videoclub, que sin él tampoco habría festival, veamos una simbiosis que habéis hecho aquí totalmente. Sobre la temática de este año, que son bandas callejeras, ¿cómo habéis llegado a esta temática para este año? Bueno, realmente no teníamos pensado a ninguna temática, o sea, el primer año no tuvo temática, directamente nos lanzamos y demás. Lo único que, bueno, como es típico que todos los festivales tengan como una película de referencia a la que homenajean este año, o una temática, pues dijimos, vamos a pillar alguna temática típica de videoclub de aquella época. Y claro, salen 100.000 temáticas, desde ninjas a películas de capa y espada, de magia. Entonces, de repente dijimos, pandilleros, y dijimos, ostras, pues es chulo el tema, porque hay películas de pandilleros por todo el mundo, realmente. En esta edición, pues tenemos desde asiáticas a americanas, lógicamente, que es donde más se hicieron, pero tenemos incluso una que sucede en Barcelona y en Castelldefels, que es Mad Foxes, y es una película de culto que es muy trash, es muy pasada de vueltas desde el año 81, y dices, ostras, pues es un género que tuvo su momento, luego se perdió en el tiempo porque fue algo muy de los 80, y dado que es un festival de cine olvidado, que mejor que recuperar estas películas, porque siempre que hablas de cine de pandilleros, pues sale un The Warriors, salen películas muy populares, pero es un género que tuvo muchísima distribución y muchísima salida, y nos parecía interesante tirar por ahí y recuperar, pues, todo tipo de pandillas, desde, ya digo, tenemos de todo, tenemos hasta monjas patinadoras que se enfrentan a... O sea, podremos ver otra colección de Parchís, asumo, y de esta banda. Ah, bandas musicales no, o sea, callejeras, no así. No, WhatsApp Story no, Michael. Ah, tenemos una banda que quiere ser musical también y participar en un concurso de música. Ah, sí, o sea, que bueno, que tan, tan, tan mal, no he afinado. No, no, entra todo, entra todo. Realmente nos dimos, cuando te pones a buscar, de repente nos dimos cuenta, pues, aquí hay mucho, y luego también le invitamos a mucha gente a venir a participar de la experiencia, invitamos a Javier Ruiz Caldera, director de Super López, Mal Nacidos, director también, codirector junto a Alberto de Toro de la serie de Berto, El Otro Lado, que se estrenó hace mucho en Movistar Plus, y también a otros festivales, también nos gusta llamarles y que participen de la experiencia, porque, claro, nosotros podemos coger películas, pero también es gracioso que alguien venga y diga, vamos a dar una vuelta por el videoclub, porque nosotros ya no nos lo conocemos, y que ellos mismos busquen y demás. El año pasado tuvimos a Ángel Sala y a los del podcast Estamos Vivas, a Tanatorius, Montalban, youtuber, y nos lo pasamos también con ellos y cómo escogían las películas y que, dices, ostras, esta experiencia es, ya digo, es principalmente compartirla, no solo el público, sino también con otra gente y no sea como algo muy de andar por casa, realmente. Y lo bonito también es poderlo hacer en VideoInstant, que es un videoclub auténtico, si venís podéis dar una vuelta por el videoclub con todas sus paredes llenas de películas y en una salita de cine muy modesta, pero, como ya habéis dicho, muy bien acondicionada. Aprovechamos ese proyector de 4K para proyectar películas en una calidad pésima y su sonido... Pero yo confieso, o sea, me acuerdo porque fui a ver, la última que fui a ver fue la de, iba a decir Mel Gibson, la de Mel Brooks, la de Spaceballs. Ah, maravillosa. La loca de las galaxias. La loca de las galaxias, sí, es verdad. Y me acuerdo que tenía un miedo, pero disfruté muchísimo de ella, se veía súper bien, sonido súper, iba a decir, envolvente. A ver, envolvente sí, pero, a ver, con las limitaciones, pero muy buen sonido, porque viniendo de un VHS te estás imaginando mínimo ahí como... Y para nada, o sea, se disfruta muchísimo. Y para mí, el videoclub tiene esa cosa, o el vídeo, tiene la cosa de cine en casa o cine entre amigos. Es que tiene ese... Ese feel, o sea, tú miras un láser disco y ya estás pensando, 4K, no sé qué, pero el VHS para mí era... No sé, lo recuerdo. Igual es por mi infancia o lo que fuera, pero tiene ese feel de cachondeo, vamos a pasárnoslo bien y no pasa nada si hay que pausar o darle para atrás, ¿no? Que hoy en día ya se hace raro esto de pausar o darle para atrás y de aquella, me acuerdo que... Mientras ibas a hacer palomitas se pausaba. Todos tenemos películas, como decías, que hay partes agotadas. En mi caso, yo qué sé. Yo el halcón, el momento final de pulsos, eso se ha visto hasta que ese VHS ya no funcionaba. Hasta que no iba, ¿no? Pero bueno. Sí, la experiencia de Bioclub y de ir ahí y un poco escoger película por la promesa de la portada y un poco todos juntos el festival lo que quiere hacer es eso. Todos juntos nos vamos a por el mismo tobogán y a ver qué queda al final. Si la mierda o la gloria, no sabremos. Bueno, y si la eligen invitada a la película y después es muy mala, también os quitáis la responsabilidad, ¿no? Es que este ha sido uno de los invitados, ¿no? Que se toma el marrojo. Pero bueno, se avisa. Sí, sí, sí. Claro, lo avisamos en plan, bueno, esto lo hemos elegido y a ver qué pasa. Vamos a ver entre todos. Sí que hay algún invitado que he cogido alguna que sí que ha visto, como Diego López, el brigadón de Sitges, o Kiko Grau que también viene el domingo. Pero bueno, siempre le hemos elegido a los invitados. Una que hayas visto o si quieres, tirate a la aventura y como la primera de inauguración la de Javier Rizcalder no la ha visto. Es una peli que está rodada como toda en Umatic que no sabemos bien bien qué va a haber ahí dentro. Pero tenemos ganas de cubrirlo juntos. Ah, pues qué guay. ¿Vosotros habéis aportado algún título? Es decir, ¿con qué títulos habéis sentido orgullosos? En plan, esta es la que va a triunfar este año porque la he elegido yo. ¿Qué película habéis aportado cada uno? ¿Qué marca habéis dejado? A ver, hay una en concreto que no estaba en Video Instant y me la compré en el Autotracking 2. Y le hemos puesto la última del festival que es como la más complicada porque es el domingo a última hora. Pero bueno, es un poco el premio final. Se llama Rollerblade. Rollerblade. Suena muy bien pero imaginaos todo esto que no hay presupuesto. O sea, realmente todo está hecho con gelatinas y cuatro descampados que le da mucho encanto. Yo, mejor que lo he buscado y me sale todo menos monjas en mi ciudad. Van con unos capuchones rojos, extraños y con púnicas azules, creo recordar. Bueno, bueno, bueno. No quiero mirar mucho, no vais a que nos cierren el canal. Y Oriol, ¿tu aportación este año? Bueno, las aportaciones son globales así en grupo. O sea, vamos cogiendo. No, tú, mojete en plan la que dijiste. Esta se pone porque lo digo yo y punto porque... Bueno, yo, sí, se puede decir que defendí Escuadrón Pantera que es una película con Sybil Dunning que fue una actriz muy conocida, Explotation que sale en Rebelión en el Reformatorio de Mujeres y en muchas producciones y también sale un mítico del cine y sobre todo afincado aquí en España que era Jack Taylor que salía en Conan ahí en un pequeño papel y esa escena como de cortejo de un monje a Schwarzenegger y demás y que ha salido en películas de Eugenio Mira y demás. Y entonces, es una película así pues, es una Explotation de Ángeles de Charlie, de mercenarias que se enfrentan contra ecoterroristas que están... o sea, es una combinación muy loca porque tienes escenas rollo Star Wars de naves en el espacio, tienes un tablado de flamenco y tienes mercenarias que no saben apenas pelear pero que bueno, hacen lo que pueden para infiltrarse en una base mexicana extraña, o sea, es ese tipo de cine loco que ya no existe y que realmente cuando dijimos hostia, yo esta la quiero y me parece una película súper atractiva y súper entretenida porque ya no se hace este estilo, o sea, realmente se ha perdido, es como Rollerblade, Rollerblade pues tiene cinco pelis más pero verlas nadie las ha visto porque obviamente han ido seguramente lo degenerando o lo que sea, pero sobre todo en la época del videoclub es que era una época en que nos llegaba todo, o sea, no había ningún tipo de filtro, todo el mundo editaba películas a tope, o sea, lo que hay en streaming hoy en día en Netflix, HBO o lo que sea, es ni una cuarta parte de lo que podías encontrar en un videoclub si te ponías a escarbar, o sea, podías encontrar películas de todo el mundo sin problemas y a cual más rara. Es que eso es lo que decía yo, es decir, parece como cuando empezó todo el mundo del streaming se empezó a decir que guay porque ahora tenemos distribución global a nivel mundial y va a ser más fácil, pero yo me acuerdo antes que a los videoclubs llegaban películas de todas las esquinas de todos los mundos. A ver, no estoy hablando de blockbusters o cadenas de videoclubs generales, hablo de los videoclubs normales, que en vez de tener 100 copias de una película que es lo que hacía blockbusters, tenían pues 5 de una, 5 de otra y luego una de cada cosa que iba saliendo e intentaban tener todo. Me acuerdo de esa maravilla de entrar en un videoclub y de verdad encontrarte de todo, ¿no? y ahora es lo que comentas que se han limitado a esta cosa comercial o esta cosa porque por ley me obligan a tener un 5% de contenido de aquí y lo mínimo, ya no como que ha muerto un poco la palabra no es el arte, pero ha muerto un poco la improvisación, ahora todo es números y sí, que antes a lo mejor esa película solo la alquilaba yo y dos frikis más, vosotros dos, pero se ha perdido esa magia, ¿no? de ir a un sitio y encontrarte una sorpresa. Ahora entras en Netflix en estas plataformas y te encuentras lo que, bueno, lo que te esperas. la base de algoritmos ahora, el algoritmo te dice lo que tienes que ver. Que con esto no quiero criticar a Netflix porque también hacen cosas bien y bla, 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 pero se ha perdido ese misterio de ¿y qué vemos hoy? y de repente coger un título a sabiendas y un título así al azar en plan sorpréndeme, ¿no? Y eso, la recomendación del videoclub de si os conocían siempre tenían me ha llegado esta película que os va a encantar no sé si a vosotros os hacían esto. ¿Tú le haces esto a los clientes, Gerard, de recomendar películas? Yo sí, yo los que se dejan, los que se dejan te voy a confesar. Pues sí, guiarlos un poco y... Me darías miedo que me recomendara. No, sí, la recomiendo cosas. Solo por la noche, ¿no? Vale, vale, vale. Tenemos en pantalla, Saúl, la programación, creo que es la programación porque yo no la veo muy bien, te lo he confesado. Sí, sí, la programación. Vale, vale, vale. Sí, el certamen, si me equivoco me corregís, se estructura en sesiones, una sesión detrás de otra y cada una de ellas pues con algún invitado que haya elegido la película o alguna selección propia del festival, pero no hay más hilo conductor este año porque está la temática de bandas callejeras, pero no hay secciones, no hay nada. es ir a sorprenderte con las tramas locas, ¿no? Y a ver qué película, qué es lo que vas a ver, a la sorpresa, a la aventura, ¿no? Sí, es... Exacto, empezamos el viernes con dos pelis. Dale, dale, llenar. No, nada, bueno, eso sí que tenemos, lo único que tenemos así un poco off de pelis son Bermud, tanto el sábado como el domingo sobre la una que estaremos ahí con indieses pinchando y lo otro serán pelis, serán sesiones con su invitado, entrar a la venta en el video insta, en la web y nada, pues la sesión del domingo es la que hemos elegido un poco nosotros y los dos son invitados que vendrán y presentarán una pelis sin haberla visto algunos y bueno, hay alguna sorpresa más que estamos por confirmar que bueno, ya... Bueno, y aparte también nos permiten decorar un poco el video insta, en este caso el bar que intentaremos que... Intentaremos porque también somos muy cutres salchicheros con nuestros pelis y bueno, será un callejón de bandas y tal, donde será bastante guay y demás y ya digo, siempre está el encanto de si os queréis perder por las estanterías de video insta a mirar VHS, DVDs y demás de otros tiempos, ahí hay 40 años de historia del cine, o sea, si eres aficionado, perderte un rato siempre es la mar de entretenido. Yo, o sea, con expectación de ver cómo decoráis la película para la de Roller Braid, que veo que estáis compitiendo Escuadrón Pantera justo después de Roller Braid, es decir, ahí va a haber comparación, ya lo sabéis que Oriolo Gerard, uno de los dos va a ganar y otro va a perder, o sea, no hay... aquí no hay esto. Por curiosidad, ¿dónde habéis sido? ¿Habéis dicho que fuisteis a la escuela de cine aquí en Barcelona, ¿es? en el Skak, o se hacía del Skak, yo era más del Zek, pero bueno, mira... Cerró, ¿eh? Cerró, sí, sí, pero bueno, luego se... A banda part, mira, va. ¿Eras más del Zek o qué? No. Tú es imposible que fueras del Zek con tu edad. Sí, pero igual... Pues, Saúl, ¿alguna cosita más que comentar así que ellos quieran decir? Comentaban antes que se podían adquirir las entradas, pero... ¿dónde? ¿En la web? ¿Presencial? ¿Y a qué precio? ¿Cómo está el tema del precio? Mira, accedéis en la web de VideoInstant online y también la puedes comprar ahí presencial, ¿vale? Vale 5 euros la sesión. Vale, y solo para que... Y si no me equivoco, la web es VideoInstant, no con T al final, sino Instant, v-i-d-o-i-n-s-t-a-n punto net, ¿verdad? VideoInstant punto net, pues, vale. Correcto. Para que sepáis, porque a lo mejor si escribís el nombre como suena, igual no es VideoInstant, y ahí tenéis toda la información y nada. Y además, si queréis... ¿Estaréis por ahí vosotros en el festival? Sí, por supuesto. Sí, sí, estaremos en todas las películas y sobre todo que las edades pequeñas que se han agotado ya a las otras sesiones. Ya. Si queréis venir... Ya. Claro, empezamos ya en dos días, ya estamos ya a casi full y está yendo bastante esta semana como es lo normal, justo la semana del festival empieza la gente a animarse de, venga, este fin de semana vamos a ver unas películas allí. Entonces, también nos podéis seguir en Twitter y en Instagram tenemos cuentas de que vamos anunciando las sesiones, vamos poniendo clics a las entradas, información sobre las películas, sobre los invitados, entonces nos podéis encontrar como Autotracking Fest tanto en Instagram como en Twitter. Autotracking Fest, es decir, tenéis un hashtag o un user separado, ¿no? Del festival. Vale, perfecto. Pues nada, veo que eres de la vieja escuela que lo sigues llamando Twitter, que los de ahora se llama X. Bueno, yo antes de este festival no sabía ni que era Twitter. Imagínate. Yo espero que dentro de cinco festivales ya sepas que es X y luego ya va crevado o ya no funciona. Y luego le cambiaran el nombre otra vez. Otra vez, seguro. Gerard, Oriol, muchísimas gracias. ¿Hay alguna cosa que queráis comentar antes? ¿Alguna recomendación que queráis darle a la gente o alguna cosita antes de que os vayáis? Porque me sabe mal que esto... Y también pideisos disculpas porque la gente que tenemos habitualmente viendo el directo que luego lo habían grabado están viendo la Champions. Es que hemos elegido como el peor día. O sea, mil disculpas. Bueno, ya lo verán. Ya lo verán. No, nada, que os invitamos a venir a pasarlo bien, a ver UHS, a recuperar un momento de la historia perdida en el tiempo. En el tiempo y que nada, que es una sala pequeñita y hay un ambiente muy divertido y otro pasaje... Y de verdad, sala pequeñita o no pequeñita es de verdad súper cómoda y se ve súper bien la pantalla. Esto de verdad quedé súper gratamente sorprendido. Eso y... Pues nada, yo de verdad lo recomiendo. Oriol, muchísimas gracias. Gerard, muchísimas gracias. Saúl, no te vayas. No me voy, no me voy. Nos vas a contar más cositas. Antes de que se vayan comentar que yo estuve el año pasado en la presentación que es una película sorpresa y que realmente la película era pues como así un poco cutre, una trama, una cosa apocalíptica con un robot. O sea, si te gusta así un poco la serie B, yo recomiendo ir porque disfrutas, disfrutas. también me acuerdo que estaba el bar tematizado, había allí la cinta, la cara con el VHS que es el logo del festival y realmente este, este. Y realmente pues vas a disfrutar pero tienes que ir también con los brazos abiertos a lo que venga, ¿no? A no decirle no a nada y realmente me lo pasé muy bien a ver si me puedo pasar aunque sea una sesión y yo saludo allí y nada, invitar a toda la gente que disfrute en el ArcoTracking Fest y nada, muchas gracias por estar aquí en el programa festival. Muchas gracias a vosotros. Pues nada, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias. Pues nada, Saúl, qué guay, pues me apetece ahora mismo dejar el directo y mirar qué sitios quedan porque que si no, a ver qué hay. Pero bueno, la de las monjas. es el domingo última hora, voy a ver, voy a ver, voy a ver. Pues Saúl, Saúl, ¿qué más cositas tenemos? Pues contando que la primera parada ha sido la de los compañeros del Autotracking con la entrevista, pues vamos a continuar la ruta de los próximos 15 días de abril, la ruta festivalera y va a seguir esta ruta pues por Cataluña, ya que del día 9 desde ayer hasta el día 28 de abril, digamos prácticamente todo el mes, se celebra el Impacte, festival de cinema y derechos humanos de Cataluña, un festival que tendrá lugar en Barcelona, Girona, Lleida, Reus, estas cuatro localidades será presencialmente el festival, pero también estará en línea en la plataforma Filmin, donde se podrán ver varios largometres, cortometrajes del Impacte y en la web del certamen ImpacteFilmFest.ca se podrán ver cortometrajes del festival, o sea que tanto presencial como online va a estar accesible a público en general, este año celebra la cuarta edición de este festival y la leitmotiv, el tema de este año pues es el derecho a la paz, digamos con las guerras de Palestina y Ucrania, también habrá películas sobre la memoria histórica, habrá películas que traten la violencia en género, el empoderamiento femenino, la migración, xenofobia, el colonialismo, pero en global pues la edición de este año va dedicada sobre el derecho a la paz que vemos que está escaseando cada vez más en los tiempos que corren. pues de Cataluña en general a donde nos vamos. Sí, sí, quería comentar también que el festival está formado este año por 40 películas, también tendrá Masterclass, una de ellas con el actor y director palestino Ramzi Maschidi y entre las actividades paralelas pues habrá la proyección de tres películas en el Centro Cultural La Model, que es la antigua prisión de Barcelona. Ah, en la antigua prisión de Barcelona. Sí, habrá tres películas allí, o sea que te digo, 40 películas, temas varios, siempre pues a favor de los derechos humanos. Muy bien, pues nos vamos de Barcelona, Girona, Jeda Reus y Filming, ¿a dónde? Pues nos desplazamos hasta Donostia pero no cambiamos la temática del festival ya que del 12 al 19 se celebra el Giza Escubidén Cinemalia, o sea, Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián en Donostia, San Sebastián en Guipúzcoa, vigésimo primera edición del festival. Digamos, la temática es la misma, cine y derechos humanos pero esta vez en San Sebastián. La temática parecida a la que comentaba antes con el impacto. Este año, así como algún tema diferenciador, pues está, tratará la salud mental y el derecho de las personas transexuales. En total se programan 45 películas y entre las actividades para leer pues hay cuatro exposiciones, una mesa redonda organizada en la que participa Anistía Internacional sobre la criminalización de la desobediencia civil pacífica entre otros coloquios. Y por decir una figura conocida que estará en el certamen, pues el cineasta Fernando León de Aranoa que estará en el festival para recibir el premio especial del festival, un premio dedicado a la carrera del director. Del director, ¿no? Pues nada, de la costa del norte ¿a dónde nos vamos? Pues vamos a la costa mediterránea, vamos a la terreta para hablar de un certamen del que mundoplus.tv es medio oficial. Sí, Fernando. Seguramente los que nos siguen ya sabrán de qué festival día. ¿Cómo se llama? 5, 6, 7, 8 No, 5, 6, 7 Es el octavo ¿por qué pones séptimo? No, es octavo V, palito, palito, palito es octavo No, ¿tres palitos o...? 5, 6, 7, ¿son tres palitos? Son tres palitos Es el octavo Skyline venido al fin ¿Por qué he tomado un palito el octavo? No, pero es el séptimo o es el octavo porque si no le ha puesto un palito de más Es el octavo Yo sé que tienes anotado el séptimo porque yo he puesto el séptimo que es lo que me ha pasado Pero es el octavo además porque me homenajean a Miguel Rayán y es el octavo Pues yo pongo octavo y ya, mira ya quedamos así No, no Sí, sí, un palito Pues así como quien no quiere la cosa También hay el octavo festival de Skyline Venido en Film Festival en lo que en ediciones anteriores hemos sido colaboradores ¿no, Fernando? Y este año también Sí, hemos sido fuimos un año medio oficial incluso tuvimos un programa aquí en Twitch especial dedicado al festival y este año volvemos a ser medio colaborador así que bueno tiene cositas interesantes y eso como digo Miguel Rayán que es el es el premio Skyliner de este año así que Es que me da me da vergüenza decir que somos medio colaboradores y haber puesto mal la fecha Me da vergüenza como nos vea como nos vea Alfonso el que lleva la prensa del festival Disclaimer Porque un palito No, no Disclaimer Me lo comí para merendar Disclaimer que a mí me dan yo soy un mandado aquí yo soy un mandado aquí a mí Saúl me ha pasado las cosas yo lo he puesto como son Madre mía que vergüenza me da Ahora la arreglamos porque es un festival genial dedicado a los cortometrajes que califica para los Goya en total habrá 26 cortos de vereros y estilos variados en competición hay competición de ficción animación de documental hay secciones paralelas proyecciones internacionales concurso de guión conferencias mesas redondas hasta monólogos y una jornada de cine una jornada de cine se llama Cine para Todos que es una propuesta con la inclusividad centrándose en las audiencias con alguna discapacidad para que puedan disfrutar también de las sesiones del festival y por si fuera poco también habrá una programación disponible en la plataforma de film Pues guay mira más motivos como puedan ir a Benidorm a tomar el sol y al festival pues desde casa desde el sofá en la plataforma de film podrán ver algunos títulos Ah pues genial mira que bien Bueno pues nos vamos de Benidorm en Alicante ¿se dice Alicante o hay que decir Alacante? Alacante es en Valencia ¿no? y Alicante Vale Pues nos vamos de Alacante Alicante ¿Ah? Pues paramos ya en Barcelona es una parada obligatoria y más cuando se trata de un certamen que viene plagado de estrellas invitadas y múltiples estrenos estoy hablando del BSN Field Fest Festival Internacional de Cinema de Barcelona San Jordi que se celebra del 18-26 de abril en los Cines Verdi en el barrio de Gracia de Barcelona es un festival del que ya hemos hablado en otras ocasiones pero es un festival con películas relacionadas con la literatura la historia y biografías de personajes a partir de aquí pues puede haber géneros y categorías diferentes de películas pero siempre tienen que ver con alguna obra literaria con hechos históricos o con biografías o hechos de personajes famosos este año habrá 69 películas 15 de ellas por la broma 15 premies mundiales estarán entre estas premies las películas las últimas películas de Quentin Duque Michel Franco Yogi Yamada y Moni Achokri perdón Moni Achokri y 7 también de estas estrenos mundiales hay 7 que son películas españolas que se estrenan directamente en el BSN Field Fest para más inri más famoso el director Richard Linkleiter recibirá el premio de honor 2004 el día de la clausura en la que se proyectará su última película Hitman y además por la alfombra roja de este año van a pasar Meg Ryan Dani De La Orden Clara Lago Paola Cortelesi Vincent Pérez Belén Rueda Juan Antonio Bayona Jaime Lorente Quique Maillo Fer García Ruiz Arturo Valls Malena Alterio Betsy Turnes José Corbacho y más gente las entradas salen mañana día 11 de abril a la venta y yo iría preparando ya mi libreta de autógrafos porque ya tienen todos estos nombres y más que no no os podía decir todos van a estar estos días aquí en Barcelona en el BCN Field Fest el 18-26 de abril yo estaré allí cubriendo el festival iré poniendo cosas tanto en las cuentas del sofá como en festivaleros no sé si al final hay algún compañero que se anima de tus años y que ha estado en el Enrique Paniagua que es un compañero que está en Barcelona también está acreditado por Mundo Plus también hará crónica del evento así que sí la verdad que tiene buena pinta tiene bastante gente conocida este año que va a ir así que bueno una buena cita pues ya ya le diré yo a Quique así podemos hacer algo conjunto los días del festival bueno y de Barcelona a donde podemos ir así a un sitio cerquita no no vamos a ir ahora un poquito más lejos a Girona no no más lejos más lejos todavía vamos a ir a las palmas de Gran Canarias en las islas Canarias del 18 al 20 del 19 al 28 de abril se celebra el festival internacional de cine de las palmas de Gran Canaria que celebra este año pues la 23ª edición es un festival de cine pues que aboga más por el talento que por el cine comercial e intenta alejarse pues digamos de las alfombras rojas y de las terremotis no obstante contará con 107 títulos entre largometrajes y cortometrajes rinde homenaje a Buster Keaton con la proyección del moderno Sherlock Holmes que este año cumple 100 años de la película habrá una retrospectiva de la cineasta irano-estadounidense Anna Lili Amirpour y entre los invitados famosos estarán Leonardo Sbaraglia y los españoles Luis Tosar María León y Greta Fernández y el resto de actividades y secciones pues las habituales del festival que podéis consultar en su web lpa filmfestival.com está toda ahí la información aquí nos queda un poquito más lejos tenemos que pillar el avión para ir para allá pero bueno un poquito lejos y que nos queda una programación completa este año no el año que viene vamos a las palmas sí sí no yo me lo iba a guardar para uno que tenemos luego aquí para decir si lo cubríamos pero bueno ya ya te enterarás ya te enterarás para el siguiente realmente a ver si nos lleva ese año que viene Fernando sí cuando nos paguen nos paguen sí no entonces de las palmas de Gran Canaria a donde nos vamos un poquito más cerquita más cerquita todavía tan cerquita que vamos tenemos que cruzar el museo de por medio vamos a cerrar la ruta festivalera del programa de hoy con los premios platino del cine iberoamericano que se celebra el 20 de abril en el teatro Gran Tlaxco de la Riviera Maya en México es la undécima edición de los premios que reconocen pues ahí me apunta Fernando mándame a cubrir esto de la Riviera Maya vas a ir a Riviera Maya vale yo le digo ahora que te saque muy bien y ya me voy ¿eh? para el 20 con pulserita o sin pulserita con pulserita obviamente pues mira el día 20 los rostros más famosos del cine de la televisión iberoamericana se dan cita en esta gala que pues esto que premia a las mejores producciones de cine y de series de los 23 países iberoamericanos tanto en que están las producciones están probadas tanto en castellano como en portugués y al final es destacar lo mejor de del año de producción iberoamericana también hay un premio de honor el platino de honor que será para la actriz argentina Cecilia Roth y entre las favoritas a ganar en los premios de cine está la sociedad de la nieve con 7 nominaciones cerrar los ojos y el conde con 6 y entre las series las dos favoritas son las argentinas división palermo y yo sí el espía arrepentido que tienen 4 nominaciones cada una bueno pues a ver a ver enhorabuena a todas las puestas nominadas y que gane la mejor y no sé si se podrá ver la la gala ahora mismo no lo sé si se podrá ver aquí por algún canal no me suena que Movistar la retransmita esta no este año como no es como no es aquí no creo que de momento no han dicho no han dicho nada a lo mejor online se emite pero de momento no han dicho nada no sé si lo comento porque es una gala al estilo americano porque habrá muchas actuaciones musicales así que pasarán un listado de cantantes que van a actuar como David Bisbal Ana Mena Ana Guerra Magida Issa pero David Bisbal no está en tu cara me suena bueno no ese es Bustamante ese es Bustamante es verdad es Bustamante el que está en tu cara me suena es Bustamante yo siempre 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 me lío pues aparte de eso hay más festivales y cositas ¿no? cerramos la ruta de los festivales pero como siempre digo ni están todos los que son ni son todos los que están vamos a hacer una breve numeración de otros festivales que podéis ver aquí en pantalla que están activos estos días por ejemplo la muestra de cine rumano en la Cineteca de Madrid está en marcha del 9 al 14 de abril es la decimocuarta edición pero una vez que termina en Madrid y hasta el 31 de diciembre estarán otras ciudades de España como Valencia Sevilla Barcelona Granada Zaragoza Oviedo etc o sea está ahora en Madrid pero luego viajará hasta final de año por toda España otro festival que no nos queda tan cerca del 12 al 21 de abril el décimo Amsterdam Spanish Film Festival o sea si estás por Países Bajos del 12 al 21 tienes la oportunidad la oportunidad de ver las películas españolas más importantes de la temporada subtitulado en en no lo sé si estará en inglés en holandés hay holandés es verdad puede ser Peipa en Paipa en Paipa Netherlands y luego la séptima edición del Ibicine el Ibicine que es el festival de Ibiza que celebra su séptima edición del 12 al 21 de abril del 17 al 22 pero ahí me voy yo tú estuviste el año pasado ahí verdad en el Ibicine tú no estuve en el Ibicenco en uno que se hizo en anterior ¿cómo se llama? espérate si me acuerdo bueno no te preocupes disculpas ya tiene una edad que ya a veces ni se acuerda como sea el festival de cine independiente en el Ibiza festival de cine independiente FICA o algo así bueno está en todos lados no va a tantos sitios que ya no se acuerda eso es verdad nos tiene aquí esclavizados luego el Bafichi ¿no? el Bafichi del 17 al 28 de abril celebra su 25ª edición en Buenos Aires un festival de cine independiente uno de los más famosos también del mundo pero que nos queda un poquito lejos en Argentina del 18 al 22 de abril ya un poco más cerca se celebra la mostra de CineBash que hemos comentado en ediciones anteriores que está formada por varios ciclos el ciclo de cine latinoamericano es el que tendrá lugar del 18 al 28 de abril en San Feliz de Llobregat y del 21 al 27 de abril se celebra el 24º Festival de Cine de San Joan en Alacán es un festival de cortometrajes hay más que lo sigue poniendo la cuenta de X del programa mp-festivaleros también podéis ver los festivales en el calendario que está en la web desde el Sofacinitv y toda la información y todas las noticias en la web de mundoplus.tv y hasta aquí este primer programa de abril con los festámenes festivales premios y demás de las próximas dos semanitas si os parece bien en dos semanitas vuelvo a estar aquí con más con más festivales más premios nos vemos en dos semanitas Fernando tú te quedas conmigo que vamos a repasar trailers esos trailers son tan tan nuevos que no ha dado tiempo ni programarlos en los festivales porque bueno estamos hablando del futuro aquí o sea como de cosas que aún algún futuro cercano pero otro lejos el pasado las historias que cuentan utopía la realidad es realista es decir aunque aunque nos han jugado una jugarreta porque Prime me había dicho que Fallout se estrenaba mañana pero ya se estrenaba hoy ¿no? no pero hoy en Estados Unidos ah vale claro Estados Unidos y Latinoamérica aquí llega mañana era el 12 lo adelantaron a mañana pero luego dijeron que en Estados Unidos lo estrenaban hoy vale vale o sea que ya está sí que creo que tiene una nota en Rotten esto de la Rotten Tomato me hace muy gracia tiene un 91% de aprobación de la gente que ha votado en Rotten Tomato pues Saúl antes de que te vayas muchísimas gracias también informarte que el Quimino dice que él se apunta si queremos mandarlo a Las Palmas así que tú busca eventos por ahí y nada a la más mínima pero el Quimino hay que trabajar no vale irse a la tumbona no hace falta porque me conozco ni a la discoteca que os pedís los destinos como Michael a la Ribera Maya para estar allí tumbaditos con un pai pai y no hacer nada pero si yo siempre voy y veo todas las películas me duermo en algunas pero veo todas las películas y estoy bien se duermen dos de cada tres pero una la ve este año no me dormí en ninguna o sea la única vez que ha hecho vídeos Michael ha sido en Sitges luego ya es que no voy a otros a cuáles más voy a ninguno pero prometiste vídeos prometiste vídeos prometí vídeos eh Fernando gente estoy montando el estudio un estudio bueno 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 para hacer entrevistas también para llevarte a los invitados que están en Barcelona no pero bueno para esto no pero es que a ver comento el estudio este lo tengo aquí invadiendo el comedor y quiero hacer muchas cosas pero quiero bueno entonces tengo una habitación que va a ser como una especie de estudio y en la habitación estará el catering y aquí el estudio sí claro necesito como catering vestuario maquillaje en otra sala postproducción en otro peluquería maquillaje y luego y luego ya haré los vídeos o sea Fernando en mayo en mayo te ayudo en en esta cosa que estás en twist o no sé cómo se llama esta cosa tiktok tiktok en instagram también saúl muchísimas gracias nos despedimos promesas promesas y nos vemos el miércoles 24 de abril con más festivales y precios el miércoles 24 de abril pues nada nos vemos hasta ahorita cuídate saúl adiós bueno pues saúl ya se ha ido Fernando pues vamos nosotros con nuestras cositas que tenemos unas cuantas cosas que ver sí eh que quieras empezar por los trailers o decimos rápido los dos libros es que vamos a empezar por los esto porque el otro no lo he montado porque no lo veía hasta después entonces empezamos por los trailers si no le importa a usted no no me importa no me importa vale 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 me gusta hablar de de trailers también tú lo sabes sí sí pues vamos con el primero ¿quién? venga vamos con el primero que tiene que ver con Star Wars pues ya está puesto y con Star Wars Crónicas del Imperio la nueva serie de animación de Disney que Anun presentó esta semana pasada el primer trailer la serie se estrena el 4 de mayo y es una continuación de la otra serie de animación Star Wars Las Crónicas Jedi aquí lo que nos proponen en principio es una serie de 6 episodios que ya están inventados durante si la anterior era antes de la caída de la república previo a la llegada del imperio pues aquí estamos dentro del del imperio galáctico y bueno pues conoceremos a a Morgan Elsbeth y también a la antigua Jedi Barry Sophie que también aparece en en el trailer producida y sacerada por David Filoni que es ahora el jefazo de Star Wars para todas las series y películas así que bueno a mí la primera serie la que ya era pues está bastante bien te contaba las orígenes de Ahsoka y de como también aparecía Queen Kong Jean y demás está bastante entretenida bueno está estando Filoni como creador pues también tiene son episodios cortitos como la como la anterior a ver qué tal luego se estrena el 4 de mayo el día de la fuerza así que bueno buena pinta si os gusta Star Wars ya sabéis tenéis una cita ese día con esta serie que estrena DC Plus ese día bueno qué más tenemos pues pasamos a otra en este caso un poquito más bueno no voy a decir seria no sé la palabra pero más de en este caso de terror sí en este caso Abigail Abigail la nueva película de Abigail en este caso que se estrena en cines el 19 de abril y que esta semana ha presentado su nuevo su nuevo trailer bueno no voy a desvelar no es que desvelar mucho porque el propio trailer ya nos despeja un poco que se supone que bueno que han raptado a la hija de un famoso poderoso capo al menos eso lo que dará a entender a los delincuentes que la han secuestrado una niña de 12 años que estaba ahí bailando con su tutu y bueno resulta que bueno que la niña no es la hija de un capo sino bueno es otra cosa si veis el trailer que nos estáis viendo en directo o veis el youtube pues podéis entender quién es o qué es la niña y bueno pues tiene buena pinta tiene pinta además de ser divertida no solo del tema de terror yo creo que se lo son los responsables por ejemplo los directores son Radio Silence que son Matt Bettinelli y Tyler Gillett que han dirigido por ejemplo Noche de Bodas Scream la de 2002 y Scream 6 así que bueno si son así estos dos pues tiene pinta de que vamos a pasarlo puede ser divertida está por ahí Melissa Barrera además de la franquicia Scream aunque ya sabemos que la despidieron está también por ahí Dan Stevens Catherine Newton así que bueno tiene pinta de ser divertida la estrena Universal Pictures así que luego si no la veis en cine pues pasará por a través de Sky Showtime lo que pasa que ya se ha comentado en el chat que las películas en Sky Showtime no llegan tan pronto están tardando de media 6-7 meses por lo que estamos viendo a la plataforma así que bueno verla en cine que se trae el 19 de abril así puede ser divertida verla en el cine Pregunta para ti Fernando que hacen en el chat onubense que como sabéis siempre está ahí al kit buscando facts y cositas dice ¿es cierto que está basada en el biopic de Melody? Bueno sí Melody o la ¿cómo se llama la otra? no me acuerdo la que fue 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 no es que había otra también eran dos de la María Isabel María Isabel María Isabel María Isabel y no onubense tú espérate porque al final vamos a hablar de PC fútbol no te preocupes bueno pues después de la de Melody que a cuál vamos digo a Abigail pues vamos ahora al western en este caso con la segunda película dirigida por Viggo Mortensen que le ha cogido el gustillo a esto de dirigir después de dirigir aquella de Falling pues ahora se pasa al western con la misma protagoniza la película junto a Vicky Cripps la película se estrena el 10 de mayo y esta semana pues se ha presentado el primer trailer suena bueno la sinopsis un poco nos recuerda a otros a otros western famosos en este caso pues el personaje de Vicky Mortensen es un inmigrante danés que vive estamos en mediados del siglo XIX y 1860 y acude durante la guerra de Secesión a unirse a la Unión y al dejar a su esposa sola pues el el alcalde corrupto y su socio un poderoso ranchero pues se alían para quitarle el rancho y claro y a la vuelta de Vicky Mortensen pues se lia parda así que bueno a mí yo reconozco que me gusta mucho el género que es verdad que ahora en la actualidad pues ya hace mucho tiempo que el western pues ha quedado un poquito olvidado pero bueno que siempre está bien que lo revisite es verdad que a Vicky Mortensen es un género que le gusta mucho pues va debuta en el cine pero debuta en salas el 10 de mayo y eso es como digo su segunda película como director que también va a protagonizar pues nada nos vamos de esta voy a confesar que me da un poquito de pereza la del western ahora ¿la que viene ahora? esa si te va si te va a molar porque ya tenemos tráiler de Maxine la tercera entrega de esta de la trilogía de Ty West que en este caso nos lleva a los años 80 con el personaje interpretado por Mia Goz también en Los Ángeles buscando fama para ser actriz o sea por favor jugando la fama queriendo ser actriz y bueno muy buena pinta aquí todavía no tiene fecha de estreno pero ese no es el tráiler de Maxine ¿no? ah vale pues ese tráiler es el de Vito Chus efectivamente me acabo de dar cuenta ahora a pedir disculpas pero la gente no tiene por qué enterarse de todo lo que va mal aquí mientras pero si está viéndolo la gente ya lo han dicho además ya lo ha dicho en el chat ya lo he dicho el póster el póster está bien el póster está bien no no y lo que están viendo ahora ya está bien que ya lo he corregido ya lo he corregido ten cuidado que a lo mejor sale alguna cosa porque creo que no sale nada pero bueno es que lo que te iba a preguntar lo que te iba a preguntar si me has mirado los vídeos antes de que no salieran a ver yo creo que no tener en cuenta como digo es la versión la de la americana la del tráiler de A24 que es la productora pues ves rapidito ves rapidito aquí de momento como digo no tiene fecha de estreno si en Estados Unidos pero aquí de momento no sabemos cuando llegará supongo que en breve sabremos las anteriores si no recuerdo mal las trajo a cines Diamond Films y luego la la de X y la otra como era X era la primera Pearl Pearl la Pearl se la estrenó Movistar directamente en plataforma bueno no llego por Oye Nubense deja de espiarme porque efectivamente estaba mirando que no me hubiera corrido los trailers y estuviera uno tras otro perdón que decías Fernando sí sí que digo que Pearl tú la llegaste a ver en Sitges yo Pearl la vi en Sitges sí sí claro sí por eso que esa Pearl no se estrenó en salas sino que la estrenó directamente Movistar Plus así que bueno ya veremos si esta llega directamente a también a plataformas o se adelanta alguna distribuidora y la estrena pero de momento es verdad que Movistar ha tenido un acuerdo con una 24 que tuvo incluso aquel que estrenó bastantes películas y tuvo una especie de canal no un canal directamente pero sí una calle dedicada a las películas de 24 así que veremos o sea que tiene muy buena pinta tuvo un multicine si no me equivoco me sonaba de A24 algo así sí tuvo una especial pero no era una calle directamente no era un canal tenía varias películas de la productora y algunas que estrenó directamente así que bueno a ver la verdad que tiene buena pinta para cerrar esta trilogía después de X y Pearl a ver y Miagos la verdad que tiene un reparto más está Elizabeth de Vicky por ahí está Michelle Monaghan Bobby Caravale o sea que tiene tiene un reparto de gente la cantante Halsey está también por ahí Kevin Bacon y Giancarlo Espósito que no sé si hará de malo porque este hombre que sale que siempre hace de malo pero bueno muy buena pinta y como digo de momento aquí no tenemos fecha de estreno habrá que esperar a ver si yo creo yo creo que después del exitazo de Pearl esto se va a estrenar a lo grande en todos festivales pero no sé Fernando no sé por alguna extraña razón eso no sabemos por alguna extraña razón se ha congelado tu imagen te estamos oyendo puede ser ahora ahora te muevo puede ser que tenga saturado un poco la conexión pues vámonos a la siguiente porque me muevo me muevo sí muévete hay un el Bricky Dance vámonos con la siguiente Evil Evil sí ya tenemos un pequeño adelanto que no no trailer completo pero sí han presentado Paramount Plus que es la la plataforma que emite la la serie en Estados Unidos de esta serie que aquí se puede ver en el sci-fi desgraciadamente las dos primeras temporadas no están disponibles en ninguna plataforma la tercera si está si tenéis Universal Plus en vuestra en vuestro plataforma operador si podéis ver la última pero desgraciadamente las anteriores a día de hoy no están disponibles en ninguna plataforma de esta serie que mezcla el terror con el cine psicológico de unos un cura una psicóloga que es un poco escéptica sobre temas sobrenaturales y sobre todo un escéptico que se unen para investigar casos posibles casos de milagros o casos sobrenaturales posesiones muy 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 recomendable la serie se acaba desgraciadamente llega a final de su cuarta temporada aquí todavía no tenemos fecha aunque Syfy ha anunciado que la estrenará en otoño desgraciadamente aquí siempre va a llegar con unos meses de diferencia a su estreno en Estados Unidos se estrenó en verano y aquí pues ya han dicho que no llegará hasta otoño así que en España hay que esperar un poquito pero si no la habéis visto os recomendaría buscarla pero como digo en España desgraciadamente a día de hoy no está disponible la primera o segunda temporada solo solo la tercera que es una pena que no esté completa en ninguna plataforma porque merece mucho la pena y el villano que está por ahí ¿y no crees que esta la traerá Sky Showtime? porque en Inglaterra está en Sky si no me equivoco ojalá para la gente que no la ha visto ojalá la traiga la incluya pero como digo de momento aquí los derechos las tiene Syfy pero solo está disponible como digo la tercera temporada así que para la gente que se quiera poner al día pues un poquito complicado salvo que lo haga por otros medios pero oficialmente no está a disponible una pena pues vámonos con la última que se acaba de salir hoy ¿no? o ayer mismo o sea está muy nuevo ¿no? este trailer muy 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 nuevo Joker Folia 2 la segunda entrega de esta ¿qué te ha pasado en la boca? he visto que Frank sí más chulo hablo bueno esta continuación de Joker de la que bueno mucho nos sorprendió que hubiera una continuación pero bueno fue tal el éxito los premios que se llevó Joaquin Phoenix que bueno pues no han podido Warner eludir la que haya una segunda parte y bueno el trailer la verdad que es para que lo veáis con audio nosotros como digo no lo ponemos con audio para evitar también problemas tiene una pinta increíble yo pensaba bueno el audio está muy sutilmente por debajo es decir que si no hablamos nosotros seguramente se oye vamos el trailer incluso bueno puede de momento al menos el trailer lo que es Lady Gaga que es la que va a dar vida a Harley Quinn en la película pues pinta muy bien a ver qué tal qué tal está la película todavía va a tardar en llegar porque no llega hasta el 6 de octubre perdón hasta el 4 de octubre no se estrena en cines película de Warner otra posible película que hablamos el otro día de Tawar Michael que comentamos que Warner le está yendo muy bien en taquilla con la segunda parte de Dune con Godzilla con Imperio Nuevo el próximo estreno de Beatles que hablamos la semana Beatles 2 que hablamos la semana pasada y con esta de de Joker pues tiene también pinta de que le va que puede romper las taquillas a ver tiene buena tiene buena pinta yo por lo que he leído también porque se habló el último día que podía ser un que podía ser un musical parece que el propio director Tom Hines la la lo desmintió que se habló mucho de eso claro al parecer Lady Gaga y tal que podía pero bueno si es verdad que que pinta que escena más buena esta esta escena es buenísima me encanta otra cosa que yo reconozca que a ver que que en su día yo fui a Joker en cine y bueno a ver que está bien la película pero bueno que tanto que se formó bueno si tiene una parte final un poco más brusca y el tema de la violencia y demás con la escena final pero bueno que tampoco es que fuera tan rompedora no me parece tan rompedora para lo que se decía es una buena película sí que es rompedora en el sentido que es la primera vez que se trata a un héroe supervilleno de esta manera tan psicológica y tan analizada y no de modo DC cómic en plan la 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 sabes en plan sí bueno pero sí pasa que sí Joker es quizá el personaje sin quizá de los villanos de Batman más atractivos quieres decir interesantes ¿no? porque atractivos interesantes y atractivos porque tiene muchas cosas hay que recordar que Heath Ledger lo bordó en su día en la segunda entrega de la trilogía de Nolan así que bueno la verdad que Joaquin Phoenix la verdad que es un papel pero seguía estando dentro de una cinematografía de superhéroes o de villano o de esto y Joker si algo tiene es que lo ves de otra manera diferente tiene un registro completamente diferente el rompedor nuevo en cuanto a cine de superhéroes no en cuanto a cine en general ¿vale? es decir efectivamente sí hay películas pero eso es como hacer una película de superhéroes con cine francés y con toques británicos es decir tiene elementos muy diferentes a los superhéroes en general claro bueno por aquí le pusieron un tono diferente no sale no sale no sale dentro de donde no sale Batman si hay una insonación a la familia aparece el padre Thomas Wayne en una escena se aleja de él de la representación o de intentar que es fuera de tema cómic aunque ya te digo que en el cómic ha habido representación de este tipo de así más serio más serio entre comillas como digo en el cómic hay cosas más hay series y hay cosas más más histrónicas y bueno el Joker es que como te da tantas vertientes incluso hay un Joker que se vuelve héroe o sea que incluso verás que hay muchos tipos pero bueno en esta versión está bien o sea que la película de Batman también era un intento de hacerlo más realista más sin parafernalia sin villanos un poco raros así que bueno pues está también opto por eso y el tráiler la verdad que pinta bien pero como siempre decimos los tráiler al final nos intentan vender algo luego hay que ver el resultado el resultado claro al final pero bueno pintar pinta bien pero bueno hay que esperar todavía como digas hasta el 4 de octubre no se estrena en cine supongo que de aquí a que el estreno lanzarán un segundo tráiler ya más en verano supongo para para calentar un poco motores pero bueno es verdad como te digo que Warner parece que sí al menos en cine está remontando y tiene estrenos este año para para ingresar bastante a ver a ver qué tal les va con esta tanda aquí me dice que él engató al Joker pero iba a ver a Artur no al Joker por eso le gustó más que a sus amigos pasamos al segundo cómic y luego dejamos el primero que tú sabes que estoy intrigadísimo cómic libro lo que sea ¿te parece que pasemos a notas a Apocalypse Now? eso es bueno pues la editorial Barlin Libros ha publicado en España como tú me has dicho notas a Apocalypse Now crónica de un rodaje maldito la famosa película de Francis Ford como la que ahora va a estar de actualidad por la presentación de Megalópolis esa película que lleva 40 años intentando que salga los dos pero ahora parece que ninguna distribuidora quiere distribuir para la redundancia pues bueno en este caso nos recuerda a uno de los rodajes más accidentados de la historia del cine una película mítica que curiosamente solo ganó dos Oscars que fue en este caso mejor sonido y mejor fotografía del mítico Victorio Estoraro pero que bueno muchos no acordamos de esta película basada en la novela que lo tenía por aquí apuntado El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y que bueno que se rodó en Filipinas ya ha habido incluso algún documental recuerdo que se que mostraba el rodaje y aquí pues este libro que es el diario escrito por la mujer de Francis Ford Coppola Eleanor Coppola pues relata día a día lo que ocurre en ese set de rodaje en el que un tifón arrasó por completo los decorados los helicópteros pues se los y que estaban prestados por el escrito filipino se los quitaban cada dos por tres para luchar contra la guerrilla Martin Chin el protagonista por sufrir un ataque al corazón durante el rodaje al que le llevó al extremo al extremo que le llevó el rodaje o incluso el tema de que Barlon Brando que daba vida a ese coronel Kurz al que tienen que buscar allí en la profundidad de la selva pues llegó con sobrepeso que ya estaba en la época aquella que ya empezó a engordar así que bueno si os gusta pero a poco más has hecho spoiler total del libro ya no debe quedar nada por descubrir ¿no? ¿o qué? bueno hay muchas más cosas hay muchas más con 200 casi 250 páginas en la que es el diario el diario escrito por la mujer de ese rodaje como digo hay un documental por ahí que también lo recomiendo creo que los estudias los tenemos un canal plus no sé si ahora está disponible con una plataforma que también te cuesta los interiores del rodaje porque lo grabaron incluso para que se viera así que una película mítica y un si queréis conocer un poco qué pasó durante el rodaje pues una forma de acercar como diría disponible publicada por Barlin Libros en España Notas Apocalypse Now crónica de un rodaje maldito bueno pues vámonos a lo último esto me tiene intrigado ya sabes que soy super fans de la serie ¿no? y a ver a ver sí pues en este caso Silo o Silo la trilogía escrita por Hugh Howey y que ha adaptado a televisión Apple TV Plus que ya estamos esperando con ganas la segunda temporada pues en este caso la editorial Minotauro ha reeditado porque ya en su día se publicaron pero bueno ahora con el tema del estreno de la serie empezaron a reeditar la trilogía y quedaba por publicar el tercer volumen de de la saga en este caso bueno no para hacer mucho spoiler pues según nos cuentan en esta tercera entrega recuperan a uno de los personajes principales y se da la respuesta a todas las incógnitas que quedaron sin resolver en las dos primeras entregas recordar que Silo bueno nos cuenta una historia de un de un grupo de personas que viven en un silo metros y metros de profundidad y de lo que pasa en esa allí que parece que hay algo que hay una conspiración si sale fuera pues parece que está todo contaminado y la verdad que la serie fue un éxito limitado bueno limitado vamos a decirlo así porque bueno al final la pel es verdad que no es tan ser una una plataforma más minoritaria en el sentido que es menos conocida que otras pues quizás no tiene el reconocimiento pero es una serie muy recomendable si os gusta la ciencia ficción de verdad hacía tiempo lucha de clases sociales está muy chula hacía tiempo que una serie no me atrapaba tanto y esto del misterio del esto de que sí que no que es mentira que no es mentira y esos cliffhangers a mí de verdad me encantó deseando ver y esto que es cómic o es no no libro o sea que la novela pero estas novelas estaban editadas eran Lana no sé qué y Dust si esta es Dust que es la tercera lo que pasa es que como digo lo que ha hecho Minutauro pues estas novelas se publicaron hace mucho tiempo y lo que ha hecho coincidió con el estreno de la serie de la serie lo que pasa es que pues lo han espaciado un poco más en el tiempo y quedaba por publicar la tercera republicar o reeditar la tercera entrega que es esta de Dust que bueno aquí le han puesto directamente Silo 3 digamos que a ver básicamente para que la gente no se líe y así te llame la atención y diga vale me suena de la serie de la serie vale y lo pilles por eso el subtítulo es Dust pero cuando se publicaron en su momento si venía el nombre de cada de así pero bueno aquí lo han decidido reeditar como con el nombre de la también que lleva la serie para que la gente lo bueno que han hecho por lo menos es no poner portada de la serie que es algo que me que yo puedo entender a las editoriales que quieran llamar la atención y tal y que reediten los libros con las portadas de las series o de las películas pero yo reconozco que eso me repatea bastante yo prefiero que no pillen porque no sé aparte que suelen ser bastante feas las portadas así te spoilean bastante yo me gusta más la portada que tenga que ver con el libro no con la serie o con la película que la ha adaptado Fernando así pregunta de examen ¿cómo se llamaba la primera? la primera uff me pillas por lo menos fue la primera Bull si me lo llegué a leer en su día Bull y la segunda Shift que no sé cómo lo tradujeron en español de verdad aquí directamente Minotauro no la tradujo no la ha traducido directamente le ha puesto Bull Shift y Dust ah vale es verdad en su día sí se tradujeron pero aquí esta vez han notado por mantener el como te digo el nombre Silo Silo para que la gente sepa que se refiere a la serie en Amazon estoy viendo la colección que incluye el relato original sobre el que se basó las historias del Silo que también está muy interesante ¿sabes si Minotauro editan ese como el librito del corto o en lo que se basó los otros tres libros luego? no sé no sé si tienen planes de de reeditarlo hay que recordar que en su día se llamó Espejismo no Silo la la que bueno por aquello de si no has visto la serie os la invitamos a verla y entenderéis también por qué se le llamó Espejismo al aquí aunque no tenía mucho se llamó en su día Espejismo aquí en España la trilogía Pues Fernando ¿qué te parece si nos vamos ya empaquetando todo para ir recogiendo Tenderet? ¿o qué? Sí acabamos prontito Prontito estoy viendo si podré estar yo pero bueno yo creo que va a estar Mike de algún Bueno es que iba iba a decir porque como no tenemos a Saúl de a lo mejor ya anunciar que la semana que viene no lo hacemos y pasar directamente si no vas a estar tú para De momento no lo puedo confirmar Vale De momento porque está ahí seguro que seguro seguro no lo sé hasta que no llegue el principio de semana no lo podré confirmar así que bueno seguro y el jueves depende también El jueves sí o sí porque está Sí, el jueves sí hay programa seguro porque estáis David y tú No, eso no lo sabemos del todo seguro o era mañana Mañana, mañana mañana a lo mejor bueno yo creo que sí que así estará pero está un viaje de trabajo Yo pido disculpas porque tengo un problema tengo un dolor de garganta y un problema para tragar que sé que no me ha impedido hablar porque Dios no paro ni debajo del agua pero sí que es verdad que estoy un poquito chofo y un poquito ofo así de de esto así que pido mil disculpas si no he estado así tan hablador o tan interactuador hoy como siempre Muchísimas gracias a los que nos habéis elegido a nosotros en vez de la Champions Muchísimas gracias os lo agradecemos a los que habéis elegido la Champions empieza nosotros nos lo hemos apuntado Muchísimas gracias y nada Fernando sí o sí la semana que viene ya sea miércoles ya sea jueves yo estaré de vuelta pero bueno mañana a las 9 mañana sí mañana sí repasaremos las últimas noticias de la semana de televisión que hay cositas interesantes y a ver si alguna cosita última hora pues también la comentaremos mañana yo creo que sí que cosita más bonita ha dicho el equipo para mí los campeones sois vosotros pero estos dos campeones que era como un equipo de fútbol ¿no? venga saca los billetes te va a las palmas ya ya tenemos aquí esto entre filming entre el eje y entre las palmas pues Onubense para mí es el señor de Melenas de Rapa madre mía pues no pero ya sale pronto ¿no? Rapa 3 bueno la fecha no tiene porque si Rapa sí triunfó en los premios de la televisión de cine gallego que hablamos el año pasado tuvo varios varios premios en el festival pues nada lo dicho nos vemos mañana a las 9 en Hablemos de Tele donde en principio está la David pero no os sorprendáis si no está pero en principio está la David Fernando y yo donde veremos todas las novedades de novedades noticias y cositas del mundo de la televisión de streaming plataformas televisión y demás cualquier consulta y hablaremos de Broncano y Broncano un poquito un poquito que hay la noticia de hoy casi sí ¿no? pero bueno que hemos visto precios lo que cuesta y esto así que luego hay números que sorprenden habiendo dicho eso os recordamos que el día 12 13 bueno este fin de semana ya empieza el festival es que no me acuerdo como se llamaba que mal he quedado pero el Skyfield Fest no el Skyfield Fest ese es el nuestro que lo acordábamos pero el de Video Instant el ah el de Video Instant el Autotracking el Autotracking Autotracking Fest entonces si queréis las entradas recordad es Video Instant .net o .net Video Instant sin té al final y bueno si quedan plazas ya las podéis coger al sitio acogedor súper chuli pues Fernando vamos a cenar ¿no? sí vamos a cenar que ya es hora y nada que paséis buena noche mañana mañana nos vemos y para los que nos veis en diferido pues nos vemos buenas tardes bueno pues nada hasta luego deu chao sensible que la o la